Yo no he podido dejar de pensar En tus sonrisas y en tu mirar Y al momento que te abrazas fuerte a mí Contigo vuelo y te empiezo a amar Y me das cariño y mucho amor Por completo me robas el corazón Hoy te escribo esta canción Con amor, con mucho amor Que profundo es tu amor Y lo siento a la vez Que suspiras cuando yo no estoy Y si no estoy a tu lado en el salón Se me parte el corazón Un beso para mí Es lo más grande que puedo sentir Y me gira el cerebro a más de mil Y brilla más El sol Mucho más Por ti daría mi vida entera Mi todo Mi cielo lo eres tú No me puedo imaginar Vivir sin tu amor No me puedo imaginar Vivir sin tu amor Yo no he podido dejar de pensar En tu sonrisa y en tu mirar Y al momento en que te abrazas fuerte a mí Contigo vuelo y te empiezo a vivir Y me das cariño y mucho amor Por completo me robas el corazón Hoy te escribo esta canción Una canción de amor Para ti Que profundo es tu amor Y lo siento a la vez Que suspiras cuando yo no estoy Y si no estoy en tu salón Se me parte el corazón